Para el desarrollo de un proyecto de infraestructura, el ejercicio que se realiza desde la topografía es imprescindible, pues con esta se obtienen datos sobre la dimensión, posición o forma del terreno en el que se están llevando a cabo las obras. Para esta tarea, en Covillo Oriente vamos más allá de las herramientas tradicionales al utilizar una técnica innovadora conocida como la fotogrametría. La fotogrametría es un proceso de toma de datos con drones no tripulados. Lo que hace esto es tomar unas fotos sucesivas en todo el sitio de interés. Esto va amarrado mediante topografía, donde se posiciona toda la foto. En este momento vamos a realizar un levantamiento fotogramétrico del sector y vamos a compararlo con unos datos LIDAR y unos levantamientos topográficos. Vamos a aplicar unos software que es para generar las nubes de puntos. Vamos a generar el automosaico, posicionamos las fotos, de allí implementamos lo que nos han dado los ingenieros como los diseños sensibles, los colocamos y transponemos y los verificamos con las superficies de diseño versus las superficies de lo que está construido actualmente. Se verifica la información y implementamos. La topografía con drones es un proceso que es mucho más rápido que la topografía normal. Aparte de eso, que el insumo que arroja, como lo puede ser una ortofoto, es de fácil comprensión para la gente y puede interpretar mucho mejor lo que nosotros estamos haciendo, lo mismo que la topografía, haciendo que los datos sean más comprensibles. Uno de los beneficios de esta tecnología es que genera millones de puntos por metro cuadrado, permitiendo que los procesos de medición sean más ágiles, precisos y seguros en comparación con la topografía tradicional que permite recolectar solo 10 puntos por metro cuadrado. Nos pueden arrojar datos que podemos usar, bastante útiles, por ejemplo, para el movimiento de terrenos, cantidades, nuevas obras. También sacan ortomosaicos que son muy importantes para las partes catastrales. Una de las ventajas de trabajar con topografía con drones es la parte de seguridad y que los avances son mucho más rápidos y eficientes que con la topografía convencional. ¡Gracias!